De hoy al 27 de abril, 1.610 elementos de las diferentes áreas de seguridad pública municipal resguardarán la ciudad en esta temporada vacacional con el operativo San Cristóbal. En rueda de prensa, los directores de cada área encabezados por el secretario de seguridad, Francisco Salazar Soni, informaron las acciones que se implementarán durante estos días, donde uno de los objetivos es cuidar a los leoneses, pero también a los visitantes. Y me ha pedido la presidenta municipal que les encomendemos la ciudad en este operativo San Cristóbal de Semana Santa. Queremos saldo blanco, que la gente de nuestro municipio se divierta, que lo hagan también nuestros visitantes. Participarán 1.300 policías y 300 cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad, 237 elementos de tránsito municipal y 73 de protección civil. Luego de esta información, el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, junto a los directores de las demás áreas, apreciaron una demostración del rescate por binomios, caninos, domador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.